hola qué tal mis amigos suscriptores bienvenidos a este su canal de ayuda humanitaria el día de hoy traemos información muy valiosa para todas aquellas personas que se encuentran en el programa de adulto mayor y es que prosperidad social acaba de publicar una noticia la cual les interesa bastante así que no siendo más vamos a ella prosperidad social publicó el día 28 de diciembre una noticia que está relacionada con todas aquellas personas inscritas en el programa de colombia mayor y es que ya están disponibles los pagos para todas aquellas personas que son beneficiarias acerca de 1.7 millones de beneficiarios de colombia mayor recibirán desde este lunes 28 de diciembre el subsidio de 160 mil pesos el valor de la nómina correspondiente a diciembre supera los 288 mil millones de pesos bogotá 28 de diciembre del 2020 los beneficiarios del programa colombia mayor recibirán a partir de este lunes 28 de diciembre los 160 mil pesos correspondientes al pago ordinario de diciembre y el pago adicional como ayuda por la emergencia sanitaria causada y ojo ojo mucho ojo aquí está la noticia importante la transferencia monetaria estará disponible hasta el próximo 12 de enero del 2021 ojo por favor no se pasen de esa fecha si ustedes conocen abuelitos que estén inscritos en este programa por favor háganles llegar esta notificación solo hay plazo hasta el próximo 12 de enero del 2021 después de esa fecha no podrán retirar el subsidio para el proceso de cobro deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones asistir al punto de pago con su tapabocas personal y no retirárselo por ninguna circunstancia en el sitio de pago es conveniente tener un adecuado y razonable distanciamiento social en las posibles filas de espera en caso de existir salas de espera con sillas siempre se debe dejar una silla de por medio entre las personas que esperan turnos para ser atendidas si el turno de espera se encuentran adultos mayores de 70 años estos deben ser atendidos con prioridad en cada punto de pago se deben guardar las disposiciones de asepsia que sean sugeridas e implementadas por los operadores de pago las cuales fueron ordenadas por el ministerio de salud y protección social hey suscríbete a nuestro canal si quieres estar pendiente de toda la información que estamos subiendo constantemente y por favor dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones aparte de esto prosperidad social anuncia que para el pago de subsidios a través de terceros debidamente autorizados se debe presentar la siguiente documentación en el punto de pago original de la autorización de pago suscrita por el beneficiario del subsidio original de la cédula de ciudadanía del beneficiario del subsidio original de la cédula de ciudadanía del tercero autorizado pues bien amigos esta ha sido toda la información que nos ha traído prosperidad social por favor si conocen algún adulto mayor esté inscrito en el programa avísele que hasta el próximo 12 de enero del 2021 podrá retirar este subsidio amigos no es más espero les haya gustado esta información espero les sea de mucha utilidad por favor no se olviden de compartir suscribanse a nuestro canal y hasta luego que tengan buen día gracias y y y y y y y y y